Hey que mas parceros bienvenidos a un nuevo video Bueno el dia de hoy el video es un poquito diferente Hoy vamos a hacer algo chimba Algo muy bacano Bueno ustedes Muchos de ustedes ya conocen al Jeffrey O bueno si no lo conocen El es un parcero que monta conmigo hace mucho tiempo Es hermano de calle Pues yo lo conocí cuando estaba empezando en el Stun Y cuando estaba re pequeñito y todo Y entonces el todavia monta Y yo se que le gusta mucho montar cicla Y el sin cicla no puede vivir Porque ese chino rebaila Y se llama Jeffrey Y resulta que ayer Ayer estaba montando Y un problema ahí con una moto Como que lo levanto no se Y le daño la bicicleta Pues el marco se lo partió Mejor dicho Entonces no respondió el man ni nada Pero gracias a Dios a el no le paso nada Entonces se le daño el marco completamente Y en este momento está reaburrido en la casa Sin poder montar ni nada Sin poder salir a picar Entonces acabo y con Sean Y Mateo ¿Qué papi? Melo Melo Vamos para el centro Y le vamos a comprar un marco Le vamos a dar la sorpresa Le voy a comprar un marco Yo en chino lo quiero re harto Porque es amigo mío hace mucho tiempo Y hemos montado demasiado Vamos a ver si conseguimos pues el mismo marco que él tenía Como para que le monten los mismos componentes Y no tenga problemas con eso Y breve Y aquí vamos en camino Vamos en el carro de ese Y digamos Jeffrey Y en este momento no sabe nada Él no sabe que le vamos a dar este marco Pues va a ser una sorpresa Le vamos a llegar a la casa Le tocamos y le damos el regalo Vamos a ver si se pone contento Vamos a ver la reacción Y nada Y esperemos que el Pacla se ponga contento Y esperemos conseguir el marco Ojalá Porque Por lo del paro Y por lo del COVID-19 O sea Hay muy poquita mercancía En los almacenes Entonces Ojalá Vamos Con toda la moral Que sí lo vamos a conseguir Ese marco cuesta más o menos Como Yo no sé Como $220,000 pesos creo ¿Qué va a comprar Mateo Borohazo? Boron bombón De este compraba yo papi Cuando traba pues ¿Qué vale? Vale ofrece que De $1,000, de $2,000, de $3,000 y de $5,000 ¿De $2,000? Por favor Sí ¿Qué va a hacer yo? Bueno Vete A María del Borohazo Como a Miguel Henao O que le dices a la gente Que lo gusten Sí Lo están cambiando En la huestad ¿La huestad? Sí ¿Qué ves? ¿Qué ves con los que hay papi? Ay malo Ahorita lo arrojando Ahorita queda con los dos mili Se va a correr en el carrito Se queda con la huestad Y el borohazo Está bueno Bueno Vamos a Nos tiene que ir a un parqueadero Y vamos a comprar el marco Por el parque de la Liga Que ahí es donde están Todos los talleres de bicicletas Acá en Pereira Entonces vamos a ver Si lo conseguimos ahí Si no lo conseguimos ahí Complicada la cosa De pronto ya nos quedará Eso no sé Pero Ahí lo vamos a conseguir Sí seguro Con toda la moral Ahí está la cuadra Donde se consiguen Las bicicletas Acá en Pereira Entonces vamos a ver Si lo conseguimos Por acá Acá compré yo mi marco La vez pasada Entonces vamos a ver si acá Buenas ¿Tiene el marco contra el Jumper 26? Solo tengo el Jumper 26 No lo tengo Vamos a mirarlos otra vez Oye, va a Zapache No lo tengo ¿Dónde tienes el marco Jumper 26? Un Jumper 26 ¿No lo tienes? No lo tienes Papi Uff Ahí papi No hay todo ese color Gracias va Todo bien Buenas ¿Dónde tienes el marco contra el Jumper 26? No No lo tengo Ahí usted va a estar llamando a Ciclocaribe Quisiera ver que tiene el número de ellos Busca en internet Buenas 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 Una consulta amigo ¿Usted tiene el marco contra el Jumper qué? 26 26 No amiguito Ya no nos han llegado Listo Gracias Con mucho gusto Buenas ¿Dónde tienes el marco contra el Jumper 26? No lo mames ¿Y el Rave? Tampoco ¿Hay ese aquí amor? ¿Dónde están? Gracias ¿Dónde están? Llemosle una de estas bácladas Voy a tocarle una de estas O una de estas O una de estas Si me estás campeando es que mame Buenas Buenas Mira tiene el marco contra el Jumper 26 ¿Dónde está el Jumper 26? ¿Dónde está el Jumper 26? ¿O el Jumper 26? No padre No 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 Gracias Baila Buenas Buenas Vende el marco contra el Jumper 26 No lo tiene Gracias Marcia K Yo tengo la fe que sí Buenas Vende el marco contra el Jumper 26 No No lo tiene Gracias Gracias Marcia K Eh Yo sé qué decir Buenas ¿Dónde tiene el marco contra el Jumper 26? ¿Jumper no? No Gracias Este es prácticamente el último Vamos a ver Buenas Buenas ¿Dónde tiene el marco Jumper 26? Está resca No ¿Está bien? No 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 Vamos a ver el Jumper 26 si lo encuentro Buenas Buenas ¿Dónde está el Jumper 26? ¿Dónde está el Jumper 26? ¿Dónde está el Jumper 26? ¿No lo tiene? Gracias que marco tan duro pero ninguno de los dos ni teniendo la plata pues no al día siguiente hey parceros como no pudimos encontrar el marco acá en Pereira lo voy a mandar a pedir de Bogotá, esto es una tienda de Bogotá se llama Import Stumbike entonces yo le dije, mano tiene raven porque jumper no tiene, yo lo llamé y me dijo que no tenía entonces, si, solo estos entonces voy a ver si le regalo este azul azul con verde y me dice que darle 350, entonces voy a ir al banco le voy a consignar y de uno, para que me lo mande va llegando por ahí dentro de un día dos días máximo y listo esperar el envío y ya voy a ir acá al banco a consignar el dinero melo, papi le mando la fotito al man y listo y de uno me lo manda 346 minutos más tarde hey parceros ya ya vamos a entregarle el marco voy con toda la familia gracias a Dios con toda la familia le da el marco a casa melo y la idea es como darle la sorpresa a Dios melo entonces yo lo voy a llamar y le voy a decir hey Baclá me varé en la moto estoy en la esquina de su casa entonces él va a pasar y mientras él pasa yo le llevo y le dejo este marco en la puerta de la casa de él entonces ya le luego lo llamo y le digo no mano ya ya me varé la re buena todo bien y entonces él se devuelve y cuando se devuelva va a encontrar el marco en la puerta de la casa y pues ahí va a mirar uy eso que y ya nos bajamos del carro y se lo entregamos melo como para que lo coja así como si nadie se meta llama a llegar a la casa del Baclá voy a llamar a Baclá pues voy a decir que estoy varado en la moto pero dígale que está en la esquina de abajo en la del árbol en el árbol en el árbol de abajo hola Baclá que se dice oye mano está en su casa oye mano si no que es que sabe que me varé en la moto como que me pinche estoy ahí en el árbol de Villa del Prado ahí afuerito de su casa pero en la esquina si me entiende para bajar al capital la he visto ahí mano llégueme ahí llégueme ahí me explica dónde voy a montar llantas o qué no ok vuelta de vuelta va 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 cierre 7 cierre 7 oye apunte para allá silencio silencio si es ahí si es ahí ahí salió ahí salió ahí salió silencio silencio a ver ahí va para allá la gente se encuentra que ya lleva a la via va a cantar, como por el andén va a Porto Grande No, es que por allá no Ay, vean, 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 va a pasar Va a pasar Vean, vean Vean, vean Vean, vean, vean Ay, monica, monica, monica Está volteando para acá Ay, si se mira para acá, pero no Ay Ay, ay, ese MF1, Dios mío Ay, me parece que está polarizado Ya, ya Corra, marco, güey Vaya, lleve eso Vaya, lleve eso de una Va, va, va Corra, corra Me cierro, me cierro Ya, que la marica se... Corre como un ladrón Venlo, venlo, venlo No, no No, no No, vájate detrás del carro Detrás del carro Ahí, ahí, ahí No, detrás del carro para grabarle la reacción Llámelo, 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 llámelo Ey, vean a Escobar Víjale, yo le estoy llamando Ahí, ahí ya le dijo, ahí ya le dijo que... Que Melo, que ya... Que un parcero le había dado cala a pie Me lo engaño Guay, se van a agacharse ¿Pero él nos vio? No, será Será Es que se quedó mirando mucho Sí ¿Y si nos bajamos del carro todos? Aguanta No, 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 no No, no, no El galo ya viene Ay, ese marica lo viene buscando re duro Ay, bueno, bueno Agachas, 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 agachas Yo estoy viendo como si graban... Ahí en el baclo Venga, a Escobar ahí se le da la gorrita Velo, velo Ese piro, ¿qué es eso? Ahí llegó el baclo Ahí llegó el baclo Ahí llegó el baclo Sí, silencio, silencio Ay, bueno, bueno Está mirando pa' aquí No, no me da el carro No me da el carro Está mirando pa' aquí No me da el carro No me da el carro Esperemos a que Escobar ya salga Él es el que tiene que salir Ay, ese marica se entró y no entró eso ¿Se entró? No, no, no Él abrió la puerta No abrió la puerta Espere, espere Él sabe que está haciendo Sabe que está haciendo Ay, 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 ay Al ocho Al ocho Al ocho Al ocho Silencio Silencio, no se muevan Ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio Ay, lo va a ver, lo va a ver Se volvió a entrar Sí Este chica se mueve muy duro Mueve el carro Ya las encuadas, vialo, vialo, vialo Vialo, vialo, vialo Vaya, vaya, vialo Vaya, valla Serio, serio, no va abrir Apenas se vaya, se marica, no va a ver Espeer, esperen Esperen, esperen Que le hagan la gracia tan ¡Ay, sí! ¡Ay, Aleja! ¡Qué saludo! ¡Cómo fue? ¡Qué vaca! Papi, no hay que desaparecer papi, ya está la familia que le traje. ¡Ay, Lalo! No hay que desaparecer papi Se quedó mirando para el carro ¡Qué calor! Pero sea sincero papi, cuando usted iba bajando nos vio que usted se quedó mirando para el carro ¡Ay, bueno, Rato! ¡Salió Melo papi! ¡Melo! 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 ¡Ay, Baclalocho! ¡Ay, Nea! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, Baclalo! ¿Y usted vi qué terapia se piroba que me está metiendo? No, yo pensaba que alguien había dejado por el coche. ¡Ay, Baclalo! 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 Sí, Baclalo! ¡Ay, Bacla! ¡Ay, Baclalo! bueno tiene una 15 usted ahí, con el canguro quita de la cadena, quita de la cadena está pegado esa capilla acá, está amarrado con el marco todavía entonces no sale, una 15 para enfrentarlo oye nada que pegarle el marquito hace poquito le ha puesto ese guardador relantero y todo ay parceros ya le entregamos el marco a clave se puso muy contento el parcero que chimba yo sé lo que es estar sin cicla y eso es una gonorrea de buena y pues por eso yo hice como el ánimo y tan y se lo di toda la vuelta no lo hago como por hacer el video ni nada sino porque él es parcero mío y todo y pues yo lo quiero y todo entonces por eso pues se lo regalé y melo, melo ay ya saben pues, suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones denle enla al video, compártalo y nada, la re buena nos vemos en un próximo video finos chau